¡Fuego! 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 Señoras y señores, por favor, detengan las prensas porque comienza el partido. ¡Se la lleva desde ahí! ¡Fuego! Pauleado y consigue el tiro libre. Lanza el balón hacia adelante. La va a meter. Cambia y la manda al centro. Lo consiguió. Un comienzo sorprendente. El equipo toma la volantea en los primeros minutos que puede. Tiene una pierna izquierda. Realmente muy bien educada. Y lo volvió a enseñar con este disparador. Gracias. 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 Gracias.